www.audiobedavaze.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 1, Texto 25 Andakushe Sariresmi, Sabdavarana Samite, Vairaya Purushoyosau, Vagavandaranasrayaham Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shula Prabhupada La gigantesca forma universal de la personalidad de Dios, forma que se encuentra dentro del cuerpo del cascarón universal, el cual está cubierto por siete elementos materiales, es el objeto de la concepción virad. Significado El Señor tiene simultáneamente infinidad de formas, y todas ellas son idénticas a su forma original, Sri Krishna, que es la fuente de todas ellas. En el Bhagavad Gita se ha demostrado que Sri Krishna, la absoluta personalidad de Dios, es la forma original, trascendental y eterna del Señor, Pero él, por medio de su inconcebible potencia interna, Atma Maya, puede expandirse simultáneamente mediante infinidad de formas y encarnaciones, sin que disminuya la plenitud de su potencia. Él es completo, y aunque de él emanan innumerables formas completas, él permanece completo sin ninguna pérdida. Así es su potencia espiritual o interna. En el undécimo capítulo del Bhagavad Gita, la personalidad de Dios, el Señor Krishna, manifestó su virad rupa, solo para convencer a la clase de hombres poco inteligentes, quienes no pueden concebir que el Señor aparezca tal como un ser humano, de que él realmente tiene la potencia para respaldar su declaración, de que es la persona absoluta y suprema, sin ningún rival ni superior. Los hombres materialistas pueden pensar, aunque de manera muy imperfecta, en el inmenso espacio universal, el cual abarca una infinidad de planetas tan grandes como el Sol. Ellos solo pueden ver el cielo circular que se encuentra por encima de sus cabezas, sin información alguna de que este universo, así como muchos otros cientos de miles de universos, se encuentran todos cubiertos por siete coberturas materiales de agua, fuego, aire, cielo, ego, noumeno y naturaleza material, tal como si fuera un inmenso balón, inflado y cubierto, que flota en el agua del océano causal, en el que el Señor yace como Mahavishnu. Todos los universos en forma de semilla emanan de la respiración de Mahavishnu, quien no es más que una parte de una expansión parcial del Señor, y todos los universos regidos por los Brahmas desaparecen cuando Mahavishnu inhala en su gran respiración. De esa manera, los mundos materiales se crean y desaparecen por la suprema voluntad del Señor. El pobre y necio materialista puede imaginarse cuán ignorante es al presentar a una criatura insignificante para que se vuelva una encarnación rival de él, basándose tan solo en los alegatos de un hombre que va a morir. El Señor exhibió el Virat Rupa en particular, tan solo para instruir a esos hombres necios, de modo que uno pueda aceptar a una persona como encarnación de Dios, únicamente si es capaz de exhibir ese Virat Rupa, tal como lo hizo el Señor Krishna. La persona materialista puede concentrar la mente en el Virat o la gigantesca forma del Señor, por su propio bien y conforme lo recomendó Sukha de Bhagavad Gautam. Pero debe estar en guardia y cuidarse de que no la engañen los farsantes que dicen ser personas idénticas al Señor Krishna, pero que son incapaces de actuar como él o de exhibir el Virat Rupa, abarcando todo el universo.